Mi nombre es Agustín Caratayud, soy arquitecto de soluciones y trabajo para Argentina, Paraguay y Uruguay en el equipo de pequeñas y medianas empresas. Llevo casi dos años en AWS hoy día y este fue mi primer trabajo full time después de terminar mi carrera universitaria. Y la verdad es que fue algo destinado. Durante el último cuatrimestre en la universidad, una de mis materias fue un curso aprobado por AWS Academy sobre Calab Computing. Y esto, la verdad es que despertó mi interés en AWS y me dio la oportunidad de inscribirme en el programa TechU. Este programa es un curso de formación de seis meses para talentos recientemente graduados que se convierten en arquitectos de soluciones en AWS. Y fue una experiencia increíble que recomendaría sin lugar a dudas. Como arquitectos de soluciones, somos los asesores técnicos de nuestros clientes y buscamos guiarlos hacia la mejor manera de usar nuestras tecnologías y cómo tener éxito en su camino hacia la nube. La verdad es que entregamos valor a distintas organizaciones, desde startups hasta grandes grupos empresariales. Y sería difícil elegir un solo punto destacable en mis últimos dos años. La verdad es que han habido muchos. Pero lo que sí diría es que todos los logros se consiguieron como un equipo. Los equipos de cuentas, socios e incluso los propios clientes son como una familia. Y eso, para mí, hace que cada día parezca una victoria. La mayor sorpresa que me llevé al empezar en AWS es la importancia que tiene la cultura acá. Es un factor clave del éxito para todos los Amazonians y todos lo compartimos. Esto es lo que nos hace únicos como empresa y también asegura que todos vamos a impulsar la innovación con los mismos objetivos. Siempre obsesionados con el cliente y pensando a largo plazo. Y ese pensamiento a largo plazo es lo que impulsa ese crecimiento constante que tenemos. No solo de la tecnología, sino también de las personas. Yo estoy radicado en Argentina y este año inauguramos una nueva oficina en Buenos Aires. Tenemos múltiples puestos abiertos para cubrir y muchos empleos nuevos. La verdad es que es día uno para nosotros. Y si están interesados en crecer a largo plazo, vengan y construyan el futuro con nosotros. Gracias. 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 Gracias.